Everything that's happening to you is God is processing Every difficult moment you're having He's just processing it That's all he's doing Everything you're going through is preparing you for what you ask God for Esa puta me llama saber que no hay drama en la cama Me espera saber que le doy Las otras me llaman ya todas lo maman Y pierden la calma cuando yo me voy Cuando yo me voy, cuando se lo estoy Cuando se le aclara que se hizo su voz Esa mami me llama drogado en la cama Tirado a la fiesta, no sé ni quién soy No sé ni quién soy Si donde yo estoy En la cama con un par de putas Uno yo no sabe por qué no le doy 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 Se pone hermica pa' que yo le deje Quiero una bitch y una percocés Ese culo yo me lo tatué Con todos los míos ganando la race Estamos en la cima nadie quiere ver Siento mi plata a mí nadie me cree En la cribilla donde no lo dejé Nadie va a lo que cuide mi jefe Esa puta me llama sabe que no hay drama en la cama Me espera saber que le doy Las otras me llaman ya todas lo maman Y pierden la calma cuando yo me voy Cuando yo me voy, cuando se lo estoy Cuando se le aclara que se hizo su voz Esa mami me llama drogado en la cama Tirado a la fiesta, no sé ni quién soy No sé ni quién soy Si dónde yo estoy En la cama como un par de potas Un novio no sabe por qué no le doy 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 Oh, 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 oh Gracias.